Para la confección de nuestro boceto o imagen debemos considerar dos puntos importantes. La imagen debe ser positiva y confeccionada en transparencias o acetatos. El área de la imagen debe ser opaca y el área sin imagen debe ser translúcida. Como en cualquier sistema de impresión, los medios tonos se logran tramando la imagen por puntos. El término medio tono o half tone en inglés se refiere a esta estructura de puntos que luego permiten la impresión de la plancha. Debemos pensar en la plancha laminada como un papel fotográfico. Sin contacto con la transparencia y al exponerlo a una luz ultravioleta, la formulación reacciona. Las zonas translúcidas se endurecen y las zonas de negros o de medio tono luego se disolverán en el proceso de revelado. Quedando la imagen para su impresión. Vemos las zonas azul-violáceas, que es donde no se retiene tinta, y las zonas más claras, la zona de imagen, que es donde se retendrá la tinta. Hay diversas formas de generar un boceto. Forma directa, trabajando con elementos de dibujo, lápices litográficos, crayones, marcadores o rotuladores indelebles, tinta china, bloqueadores serigráficos, una amplia diversidad de opciones y formas de aplicarlo. Fotocopias Xerox en transparencias o acetatos. Película lit o película gráfica creada en el laboratorio fotográfico con una ampliadora a partir de un negativo. Películas gráficas o fotolitos confeccionados en un buro de preprensa o fotocomposición. O bien, podemos crearla digitalmente imprimiendo la transparencia en una impresora de chorro a tinta. En la laminación utilizamos la prensa o tórculo de grabado. Biselamos todos sus lados para no dañar los fieltros en esta operación. El metal debe estar pulido y desengrasado. Utilizamos piedra pomes en polvo y lija al agua. Pulimos con movimientos en forma circular. Enjuagamos y verificamos que el agua se deslice por todos sus lados. Abrimos el rollo. Verificamos el tamaño que vamos a cortar. Siempre una medida más grande que el tamaño de la plancha. La laminación la realizamos en la prensa de grabado. Preparo dos trozos de cinta de pintor que me van a ayudar a retirar el protector interno. Con pequeños golpecitos, retiro el protector interno. Retiro el protector del film fotopolímero para adherirlo a la plancha. Coloco el film fotopolímero con el protector interno ya quitado boca arriba en la platina. Y la plancha de metal con su cara pulida boca abajo en contacto con el film fotopolímero. Bajamos los fieltros. Y pasamos la plancha por la prensa de grabado. Con un cortante corto el excedente del film fotopolímero. Cubro la plancha con plásticos negros para protegerla de la luz. Y pasar al proceso de insolación. La luz no solo ilumina, sino que existen una amplia gama de lámparas especiales que poseen su aplicación en los procesos industriales, medicinales o de investigación. A diferencia de la iluminación convencional, las lámparas o radiadores especiales se diferencian por su distribución espectral. Emiten principalmente en la zona de infrarrojo y ultravioleta del espectro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!